Arriba el baño de Texas, señores Es lo que pido cuando ya me vuelan Yo no quiero un post, ni mensaje O quiero una carta que va a regalos Lo único que quiero es que cante canción Que es una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantas, yo no quiero penas Yo no quiero tristezas, yo no quiero nada Yo no quiero un post, ni mensaje 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 Yo no quiero un post Yo no quiero un post Yo no quiero un post El único que pido es poder pedir En las cuatro esquinas, el intercambio Como agua bendita, que el hielo te vio Yo no quiero pienso, yo no quiero penas Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada El único que pido es poder pedir 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 El único que pido es poder pedir